De los colores que hay me gusta el verde Porque las esperanzas nunca se pierden De los colores que hay me gusta el verde Porque las esperanzas nunca se pierden Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Si de una lista le fueran los corazones Que de lejos se vieran las intenciones Si de cristales fueran los corazones Que de lejos se vieran las intenciones Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Te vas Cirila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Te vas conmigo a Panamá Te vas conmigo a Panamá Si de cristales fueran los corazones, que de lejos se vieron las intenciones Si de cristales fueran los corazones, que de lejos se vieron las intenciones Te vas, Cirila, te vas, te vas, te vas conmigo a Panamá Te vas, Cirila, te vas, te vas, te vas conmigo a Panamá Ya con esta y con otra yo me despido Tú no te vas con otro, no más conmigo Ya con esta y con otra yo me despido Tú no te vas con otro, no más conmigo Te vas, Irila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Te vas, Irila, te vas, te vas Te vas conmigo a Panamá Este es el gallo plateado que cantó en el cascarón Que juega como el tapado a la ley del espolón Este es el gallo plateado que cantó en el cascarón Que juega como el tapado a la ley del espolón Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de guerrero Que juega con ser y cien y le sobra más dinero Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de guerrero Que juega con ser y cien y le sobra más dinero Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de guerrero Que juega con ser y cien y le sobra más dinero Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de guerrero Que juega con ser y cien y le sobra más dinero Ya me voy a despedir de todo el público entero No más le vengo a decir, se va el gallo de guerrero Ya me voy a despedir de todo el público entero No más le vengo a decir, se va el gallo de guerrero Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de guerrero Que juega con ser y cien y le sobra más dinero Kikiriki ya lo ves, canta el gallo de guerrero Que juega con ser y cien y le sobra más dinero No tienen un mezcalito por ahí, un mezcalito